Ellos son Matthew y Juliana, dos niños que desde que nacieron llevaban en la sangre el espíritu de escritores. Juliana desde los cinco años escribió su primer libro, mientras que su hermano le siguió los pasos y hoy cumplen el sueño de ser autores en dos ejemplares. Logré encontrar a Edgar Allan Poe y a uno de nuestros mentores, que también es Javar Philly Lovecraft. De ahí fue donde nació esa pasión, porque ya al yo leerlo sentía esa emoción, esa conectividad con ese género. Se me vino las ideas, entonces escribí en el cuaderno que tengo, escribí, plasmé, plasmé, hasta que lo coloqué en un computador para ya ponerlo en la convocatoria. Sentí que se me partió el alma en dos, porque al fin un libro en físico, ganador. Cuenta la familia que para llegar a la Filbo no fue fácil, tuvieron que pasar por diferentes circunstancias para que una editorial creyeran ellos y pudieran publicar sus libros. El tema de ser menores de edad es complicado porque cuando ellos son escritores y niños no les creen, piensen que la mamá o el papá es el que les está haciendo el trabajo para que ellos ganen. Entonces tuvimos que hacer un proceso de que demostraran que realmente son escritores. El proceso ahorita que hace poco ganaron el premio internacional de la escritura, no creían que los niños habían sido los escritores, tuvimos que hacer una invitación internacional para que ellos participaran. Matthew tiene 11 años, le fascinan las historias de investigación, pero para su primer libro se inspiró en Arsene Lupin. Su libro se llama La Hora Espectral, explica qué es lo más difícil de escribir. Lo más difícil es cuando no le llega el fantasma a la cabeza, como que la idea no quiere surgir, el conflicto de los bloqueos. Mientras que Juliana, quien tiene 14 años y su libro se llama Morir, a ella le encantan las historias de fantasmas. Crear unos saltos temporales que a veces uno no logra ni comprender y también porque puedo crear esos mundos, esos países que uno puede volver a soñar. Los dos hermanos están muy orgullosos de haber nacido en Soacha y representar al municipio en la Filbo. Es un gran orgullo porque demostramos nuestra cultura, lo que realmente somos y cómo somos realmente. Cada uno tiene un anhelo, pero con las experiencias que han vivido, quieren inspirar a cumplir los sueños a temprana edad. Yo sueño de ganar el premio Nobel de la literatura y poder tener muchos más libros. Si dicen, no me gusta pintar, sigan sus sueños de pintar. De pronto terminamos con un nuevo Da Vinci. Entonces, por favor, jamás se rindan, sueñen, sueñen y sigan sus sueños. Los hermanos seguirán escribiendo sobre aventuras de fantasmas e investigación y esperan ser el ejemplo para que el espíritu de la escritura y la lectura se active en otros niños.